muy buenas realmente me encanta presentarte la receta de hoy tal como dice el subtítulo tarta de patata y albón de gas y no engaña y no miente y eso es lo que lleva y lo tienes directamente la imagen de una pinta estupenda y fabulosa el sabor es fabuloso también está hecha con ingredientes muy fáciles y muy sencillos de conseguir seguro que tienes la mayoría de ellos en casa a mano a tu disposición así que un poco te queda para excusarte porque realmente si quieres lo puedes hacer con muy poquito te animo a hacerla te animo a ver el vídeo descubrirás que al final al final del vídeo descubrirás que tiene alguna cosita más aparte de lo que a simple vista se ve pero tendrás que ver el vídeo entero si quieres ver algún vídeo más de este canal de yo como solo si quieres no perderte ninguno de estas dulces como saladas suscríbete a yo como solo activa la campanita de notificaciones y seguro 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 que será imposible que te pierdas ninguno de los vídeos empezamos nuestra receta cociendo tres patatas os indicó el gramaje para orientarnos en el peso unos 650 gramos lo vamos a cocer durante aproximadamente media hora en abundante agua echarle ya un puñadito de sal así que mientras tanto vamos a hacer otras cosas mientras se cuece nuestra patata vamos a hacer unas hamburguesas tengo un par de dientes de ajo nada nos corto un poquito y a la picadora tengo una cebolla pequeña os indico también el gramaje debe ser unos 125 130 gramos y también lo vamos a trocear porque lo vamos a pijar tengo una rebanada de pan de molde podéis usar el pan rallado directamente y si no pues hacer unos cortecitos tengo una rebanada de pan de molde podéis usar el pan rallado directamente y si no pues hacer unos cortecitos vamos a cortar un poco y también se la vamos a añadir a nuestra cebolla y demás como darla lo mejor posible vamos a ver Ahora aquí mismo sal Un poquito más Vamos a hacer las bondigas Con 500 gramos de carne Tengo pimienta blanca molida Y tengo perejil Bastante perejil Tengo aquí medio kilo de carne de cerdo picada La voy a deshacer un poco Voy a verter picadito de cebolla, ajo, perejil y demás Está todo bien picadito Y ahora lo tenemos todo hecho de una vez Y ahora lo vamos a batir Perdonad, he dicho batir Pero no, es integrar Esta mezcla de ajo, cebolla En este caso yo he puesto una rebanada de pan de molde Podéis poner pan rallado Perejil Pimienta blanca molida Sal Que voy a ajustar ahora Cuando pueda Pero veis que fácil Tenemos todo ya integrado Y tenemos prácticamente hechas Nuestras bondigas Se puede añadir también Si lo deseáis echarle un poquito de leche Añadirle incluso A esto a pesar de que hemos utilizado pan de molde Añadirle un poquito de pan rallado Incluso un poquito de harina Pero en principio No voy a hacer nada de eso Como veis La bondiga queda muy jugosa Se maneja la carne Se maneja muy bien Extraordinariamente bien Queda muy jugosa No queda nada pelmazada Pero como digo Como he dicho antes Si quieres añadirle un poquito de harina Si quieres añadirle un poquito de pan rallado Incluso una gotita de leche O un poquito de queso rallado También podéis hacer Procurar hacer Las bondigas del mismo tamaño Necesitamos hacer Con esta receta Entre 10 y 12 Al bondigas así ¿De acuerdo? Y claro Se ha tardado apenas 3 minutos Tengo ya 10 Al bondigas Necesitábamos entre 10 y 12 Si nos sale alguna más Evidentemente No vamos a desperdiciar nada Pero veis Que fácil se completa Como veis Tengo completadas ya Las bondigas Sin hacer todavía Evidentemente Las vamos a meter un poquito A enfriar Pongar un poquito de cuerpo Y las vamos a freír a seguida Mientras nuestras patatas Siguen cociendo Como os he dicho antes Las vamos a dejar todavía Que cuezan muy bien Y vamos a Hacer otras cosas Mientras La patata sigue cociendo Como podéis ver Estoy rebotando En harina Las albóndigas Para directamente Reírlas Como veis Estoy Friando las albóndigas Pero va a llevar Un cierto tiempo Porque son las Las albóndigas Pero con un poquito De paciencia Como veis Con un tanto aceite Muy caliente Lo vamos a conseguir En muy poco tiempo Tengo aquí las albóndigas Tengo aquí las albóndigas Para caer Así que dentro Un momentito Ya terminamos Este paso Como veis Estoy limpiando las patatas Se han cocido Lo estoy quitando la piel Así que con Un bol con agua fría Con un poquito de paciencia Vamos limpiando Nuestras patatas Voy a untar Nada Una gotita de aceite De oliva Nada más En la superficie De este Que va a ser Nuestro molde Para esta tarta De patata Y albóndigas La receta Que nos ocupa hoy Se trata Más que nada Para que se suelte Mejor A la hora De comerla Así que Nada Es un detallito De nada Estoy cortando La patata En rodajas Muy finas Y las voy a ir poniendo Va a formar Para formar Parte De la base De nuestra tarta Fijaros He usado La patata Más grande Para conformar La base De nuestra De nuestra tarta He probado La patata Estaba un pelín sosa Así que ahora Es el momento De ponerle Un poquito de sal Y vamos Vamos a hacer Otro paso Que lo vais a ver Ahora inmediatamente Voy a repartir Las albóndigas Dejando huecos Entre ellas De acuerdo Que no queden Que no queden Unas junto a otras Podemos poner Alguna menos Si queréis Pero en principio Estas nos vienen Muy bien Vamos a coger Once Doce Vamos a ir poniendo Así Dejando huecos Vale Esta que no la vamos a usar Fijaros Que jugosa Está bien Está bien hecha Por dentro Ha quedado Muy bien Está muy jugosa Está en su punto De sal Etcétera Y ahora Y ahora Como estáis viendo Entre unas y otras Vamos poniendo Rodajas De patata Procurando que no se nos rompa Pero si se rompe Tampoco es nada inevitable Fijaros que fácil Y que sencillo este paso Vamos completando los huecos No hace falta Evidentemente No nos va a quedar Todo por igual Tampoco hace falta Es más Incluso le conviene Y se trata De rellenar los huecos De acuerdo Aún no está terminada Pero ya veis El aspecto que tiene Magnífico Extraordinario Y ya veréis Falta el último paso El último detallito Y nos va a quedar Estupendamente Para terminar Nuestra tarta Tengo aquí 200 mililitros De nata En este caso Es nata para montar Pero no lo que tengáis a mano La calidad no sirve Y vamos a esperar A que coja calor Ahora Que ha cogido Un poquito de calor He bajado el fuego Hacemos 150 gramos De queso rallado El que tengáis también Si no lo tenéis O no lo rayáis un poquito Os va a ser Mucho más fácil Para hacer este paso Ponemos un poquito de sal Nos interesa Que esta salsa Sea salada Y seguimos Revolviendo Si nos gusta Que se funda Del todo En este caso Todavía le queda Si nos gusta Que se funda Del todo Aunque ya está Bastante Fundido Lo podéis parar aquí Si queréis Más fundido Lo dejáis Un poquito más Recomiendo Que hagáis este paso Al final Cuando vayáis A servir la tarta A mi parecer Está bien de sal Está fundido Así que ya La tengo lista Y vertemos La salsa Que caiga Todo por igual Y fijaros Que facilidad Que gozada Y el aporte Que le va a dar esto A esta tarta Si queréis Lo podéis hacer Así directamente O si no Si ayudáis De un cazo Fijaros No sombra Tampoco nata Tampoco nos falta Vamos a llegar Vamos a cubrir Totalmente Si queréis Podéis ayudaros De una cuchara También Bien Podéis hacerlo A vuestra manera Recomiendo Os he dicho antes Recomiendo hacer este paso Cuando se vaya a servir La tarta Como veis Un plato muy completo Y fabuloso Yo le voy a dar Un toque de perejil Pero podéis usar Punto de cilantro Albahaca Que sabéis que a mí me gusta mucho Pero un poquito Lo que veáis Bien Fijaros Que bien Os ha quedado Esta tarta De patata Y albóndigas Fijaros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!